hermosa blusita para niñas de 4 a 5 años aquí se nos muestra el patrón con sus medidas pueden observar si pone pausa el vídeo pueden tomar las medidas del patrón previamente cortada la parte delantera así nos queda este es el modelito de la blusita esta es la manga y estas son las pecheras con su forma así nos queda ahora vamos a cortar la parte trasera es igual que la delantera doblamos ahora vamos a cortar la manga hasta las medidas de las mangas con su doblez de esa forma doblamos la tela para que nos quede bien doblamos el patrón para poder cortar la tela esta es la sisa de la manga y así nos queda listo la parte delantera la parte trasera este es el forro e igualito a la pechera con la misma medida nada más lleva a forro la parte delantera vamos a cortar y a coser a los lados así nos queda con el forro volteamos y nada más nada más vamos a colocar la manga a coser de esta manera la manga de un lado y la otra manga nada más vamos a pasar costura en esta parte colocamos alfiler la manga para fijar estas son las mangas pasamos costura en este lado nada más y de este lado listo ya le colocamos la manga nos queda así con su forro pasamos costura todo alrededor y de este lado pasamos overlock y hacemos un pequeño doblez igual en la parte de arriba también vamos a colocar una elástica en el patrón se encuentran las medidas así nos queda el orillo de la manga ya cortado con su forro colocamos bien derechito para luego pasar el overlock a tu alrededor con su doblez y a la manga también vamos a pasar el overlock así nos queda con su overlock y la manga también la parte de abajo vamos a colocar también una elástica la elástica mide 54 centímetros y la colocamos así dejando un centímetro la parte de arriba y pasamos costura todo alrededor con la elástica listo dejamos el centímetro nos queda así de hermosa esta blusa pasamos dos costuras igual la parte de abajo 48 centímetros y en la manga vamos a colocar una elástica de 19 centímetros de largo y la colocamos alrededor listo esta hermosa blusa espero que le guste la puedan confeccionar comente si le gustó le vamos a colocar unos pequeños botones marrones y listo precioso espero que le guste este hermoso proyecto lo que le guste este hermoso